Exóticos No he contado cuantas armas exóticas hay actualmente Porque como veis algunas se repiten en cuanto a la versión Pero he cogido cada una de las armas exóticas que hay He checado sus estados y las he ordenado Personalmente oye Espero que no haya ningún modo de ordenar esto manualmente Con algún filtro porque me he tirado bastante rato A coger cada uno de estos exóticos Checar sus estados y ordenarlos de peor a mejor De menor usado a más usado Y como digo esto es la primera vez que hago este vídeo Y la forma en la que he pensado hacerlo La que creo que es mejor Es pasar por los 10 primeros peores O sea bueno los 10 peores realmente Luego el resto lo veréis Es decir tal y como están ordenados De peor a mejor con alguna musiquita guay o algo así Para no hacer un vídeo inmenso Y luego pasaremos a los 10 mejores Creo que es la mejor forma de ordenarlo Para que no se haga muy tedioso el vídeo y que esté interesante y guay Como digo es la primera vez que lo hago Así que adelante me podéis dejar en los comentarios Como queréis que haga este tipo de vídeos Pero creo que está guay Y esto va de todas las armas En otras ocasiones podemos hacer solo de fusiles de fusión O cualquier otra cosa Pero oye vamos a comenzar con ello Comenzando con el peor Al menos el menos usado actualmente Es a susurro del gusano Este arma ni siquiera ha sido utilizada En los últimos 30 días en pvp competitivo O sea de hecho todos los estados son de pvp competitivo Vale creo que es un buen modo de Ver cuáles son las más usadas porque en el quick play Hay mucha gente que usa cosas sin saber exactamente lo que está usando Y luego en las pruebas usan mucho meta Vale es exagerado Así que creo que el competitivo está bien Vale y todos están ordenados en ese orden Entonces este como veis ni siquiera lo han usado en los últimos 30 días Si nos vamos al quick play Solo por echarlo un vistazo Sigue estando bastante bajo Bastante más alto No sé por qué Muy bien Usan susurro Pero bueno Ahí está Luego tenemos el zorro de dos colas Vale como veis Cero con cien Perdón Cero con cero cien Vale este es de los menos usados Este vendría a ser el menos usado Si quitamos el susurro Que ni siquiera entra en la lista casi Luego el tercero Menos usado vendría a ser Rey de las ratas Es interesante porque O sea No es que esté Exactamente mal O sea hay Todos Todos Probablemente son mejores En cuanto al exótico que te puedes escoger Pero aún así No es que esté tan mal Me extraña que esté aquí O sea lo que más me sorprende es que este Sea el arma más buscada Porque el vídeo de la guía exótica Con más visitas que tengo Es de este arma No sé muy bien por qué Y casi nadie la usa Pero bueno Este es un pequeño dato interesante Pasando elegidos del viajero Esta es la cuarta menos usada Y la verdad no sé por qué Está muy bien O sea esta sí que Me extraña un poco Que no sea tan usada Es decir hay muchos otros metas Y demás Pero esta me parece bastante Mejor que otras que he visto En el resto del top O sea esta es una con las que me sorprendí También tenemos Graviton Lance Tuvo su época En 2017 Hace la vida Buah en aquella época Reventaba demasiado Pero los nerfs pudieron con él Ahora está con 0,104% De las más usadas Luego tenemos a Outbreak Perfected ¿Vale? Brote perfeccionado Con el 0,108% O sea la verdad Este es otro de los que más me sorprendió También O sea No está tan chetado ¿Vale? Como para que esté en el top ¿Vale? De los más usados Pero en los peores En los menos usados Me sorprende un poco la verdad Luego Tenemos la verdad El lanzacohetes Este quizás No sorprende tanto Aunque un poco Porque se veían bastantes en pvp No tanto Pero bueno Ahí está con cerca un 105% Pasando al siguiente León Guerrero De estos he visto unos cuantos No es de esos que me sorprenden Pero aquí está Creo que en el puesto Número 7 De los menos usados Si no me equivoco Pasando al siguiente Tenemos la colonia Esta también tuvo su época Hasta que la nerfearon A ella y a su munición De robots insectoides Y ahora están en 0,111% Y pasando a la 10 A la deseaba Menos usada Arianas Bow Esta sí que me sorprende Un poquitín más Porque no es que esté mal En crisol Solo que supongo que Sí Requiere algo Más de skill Que el resto de armas En fin Ahí tenemos arianas Bow Con 0,119% Ahora El resto Las vamos a pasar Un poquitín rápido Porque como os digo Tampoco nos vamos a liar Mucho con este vídeo No creo que sea tedioso Pero sé que a muchos Os interesa Y como os digo He ordenado todas Estas armas Que igual son más de 100 Si no me equivoco De peor a mejor De menor usada A más usada Como veis aquí En las estadísticas También podéis ver La cantidad de bajas Que se sacan con este arma La cantidad de headshots Ahí podéis ver Varios datos interesantes Además de la curva De cuánto se está utilizando Y cuánto mata Y demás Si os interesan esos datos Así que ahora vais a ver El resto Y vamos a pasar Luego A los 10 más usados ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahora Vamos a pasar A las 10 Armas más utilizadas Aquí tenemos El puesto número 10 A la vigilante La cual Es sorprendentemente buena En PvP Todavía Es decir Siempre ha estado bastante bien Hubo una época En la que estaba bastante chetada Todo el mundo la usaba Cuando mejoraron los pulsos Hace un año o más Puede ser Pero aún sigue estando Sorprendentemente bien De hecho Estaba casi pensando En hacer un vídeo Sobre ella Pero hay otras armas De hecho que quiero cubrir Pero sí Está genial Así que Sí No me sorprende Que esté en el puesto número 10 Luego Sin tiempo para explicaciones En el puesto número 9 Con un 0,988% Casi un 1% de uso En el Crisol PvP En el competitivo en particular Luego tenemos Workcliff Coil ¿Vale? Bobina de Workcliff No es sorprendente Que siga ahí dominando En el Crisol Pasando La tostadora Jotun Tiene un 1,37% Esto no sorprende tanto Esto quiero añadir Por cierto Que Bungie está a punto De revelar Una tostadora De armería negra Y o sea Es que 100% Va a ser este arma O sea Todos los memes Sobre que parece una tostadora Y es la tostadora Pues sí Van a hacer una tostadora Seguramente de Jotun Luego Pasando al número 8 Si no recuerdo mal Creo que era el 8 Tenemos la última palabra Esta Genial ¿Vale? O sea Ya sabéis Que es de mis armas favoritas Y sigue estando genial O sea Sigue estando muy bien En Crisol Así que Esta también De hecho Me parece que está genial Que esté aquí Con un 2,03% De hecho Buena puntuación ahí Luego Pasando al De hecho No quedan tantos Me parece que me salta Algún número por ahí En fin Tenemos el número 5 ¿Vale? As de picas Con un 2,20% No es de extrañar Este es un cañón De mano fantástico ¿Vale? Sigue estando genial Ahora hay de hecho Algunos otros Que están tomando Algo de ventaja Venís en adelante Pero sí La verdad Que está genial Este cañón de mano Pasando al puesto Número 4 Ya acercándonos Al top de los tops Tenemos Arbal esta Sí Sí Es decir No le sorprende a nadie ¿Verdad? A esto quiero añadir Susurro Lo han nerfeado 7 veces 7 veces Ni siquiera la usan Ni siquiera la han usado En los últimos 30 días Y esta huevada Tío O sea creo que La nerfearon una vez Pero no O sea no Ese nerf No llegó a funcionar Nunca me parece a mí Demasiado Demasiado Yo creo que un nerfeo 2 Se merece O 3 O 4 O 5 Quiero decir el susurro Tío Bueno mira da igual Da igual 2,59% No sorprendente Pero fuck En fin Pasamos al número 3 ¿Vale? Armas un poco menos cerdas Tenemos Escarlata ¿Vale? ¿Con cuánto tenemos aquí? Tenemos un 3% de uso No es de extrañar Este por cierto Tienes tantas Tantas buenas ventajas Y lo mejoraron tan bien La última vez que lo bufearon Porque es que la última vez En lugar de nerfear Este arma La mejoraron Si no recuerdo mal Y básicamente Tiene mejor alcance Aún también tiene La obra maestra Con la que puedes mejorar Aún más el arma Es Muy buena arma No es de las que más use personalmente Pero es perfecta Durante una temporada Así que la usaba mucho Y esa es la tercera más usada Como os digo Con un 3% Luego pasando a la segunda más usada En todo el juego Tenemos Storm Que está dominando el crisol Desde que comenzó la temporada Con los cambios que hicieron A los de 120 Y con gridas de poder Y cosas muy cerdas Pero hey Aquí está Storm Oye Al menos brilla un poco Porque quiero decir Desde 2017 Que lo lanzaron Y mira que su aventura No era fácil de completar No, no No es que haya brillado mucho Ahora al menos Se usa algo para variar ¿Sabes? No es que esté tan En contra de este Igual que mano firme O sea Sé que a mucha gente No le molan Los nuevos cañones de mano De 120 Que sean el meta Pero está bien Para variar Supongo Mejor que Bueno Iba a decir Arbalesta Pero es que Tienen que quitar Arbalesta Tío Bueno Es para otro vídeo 3.0.6% Tiene este Este arma Y pasando al más usada Hawkmoon Al con de luna A mí personalmente Me sorprendió O sea O sea No tanto Porque claro Acabamos de obtener el exótico Vale Mucha gente lo está probando Y demás Pero me sorprendió O sea Que estuviese en el top Número 1 Con un 5 Con 41% De uso En pvp competitivo Ya os hice una demostración El otro día En un vídeo De como Este arma Es decir Al con de luna Con telemetro Que aumenta el alcance A más no poder Vale Y con obra maestra No llegaba a superar El alcance De un mano firme Sin ninguna ventaja De alcance O sea Es impresionante Ni el alcance Ni el impacto Es decir Que mano firme Sigue siendo mejor Que este arma A ver Si nos ponemos A compararlas También Con legendarios Pues esta estaría Oh Sigue estando El número 4 De más usadas Aunque bueno Eso tampoco sería Tan tan sorprendente Pero este es más o menos Lo que esperaba Del general De este arma Quizá el número 4 3 2 Pero no el número 1 En fin No sé que os habrá parecido Este vídeo Porque es la primera vez Que hago un vídeo De estos Pero me parecía interesante Al menos pasar Una sola vez Por todos los exóticos Y lo que lo están usando En pvp competitivo Al menos Vale Creo que está bien Si queréis que haga Uno de estos Por ejemplo Para pv Aunque para pv Personalmente he pensado En hacer uno de mis tops Vale Top 5 O top 10 exóticos Que es lo que suelo hacer Para pv Y quizás tocando Algún tema de pvp También Más que nada Pues mis exóticos favoritos Pues probablemente veáis Uno de esos Pero si queréis Otro de estos Vale Similar Para otra temporada Para un tipo de armas En específico O lo que sea Pues dejadlo en los comentarios Por ahora Espero que os haya mola Este vídeo experimental Vale Espero que hayáis un muy buen día Espero que ya estéis participando En el sorteo Vale Porque termina mañana Tenéis links abajo En la descripción Atentos a tus bendiciones De a tu madre que la quieres A tu padre también De vez en cuando Y nos vemos O espera Suscríbete Y activa la campanita Porque aparentemente Hay un 30% De la gente que ve mis vídeos Que no está suscrita Te hace una cuenta de YouTube Yo que sé Tío Suscríbete ¿Vale? Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!